Salieron de madrugada, se oí el cantar de los rayos, iban a hacer sus jornadas a lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba en el rancho del Pitaño. Su padre le dio un consejo, cuando a partir se apestaban, cuide muy bien el pellejo, porque la vida se acaba. En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que me va de ese mezcal, pa' que se sienta feliz, que ahorita nomás llegando, nos vamos a divertir. Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron, como les dijo su padre, cuando del rancho salieron. Música Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron, rondando tras los gadales, abrieron todos el fuego, así matan los cobardes, cuando los sacos el miedo. Música Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna, va al pantander de vez en cuando, a visitar las tres plumas. Música Música Música